Y hablamos ahora de la emergencia por la influenza que continúa alertando a la población en Santa Cruz. El CEDES continúa vacunando a los grupos de riesgo en los diferentes centros médicos. Ahí hemos puesto un letrero para que la gente sepa qué personas estamos vacunando. Niños menores de 5 años, personas mayores de 50 años y las personas que están con alguna enfermedad crónica. Por ejemplo, las enfermedades crónicas, ¿qué le piden? Estamos pidiendo una orden médica o laboratorios que certifiquen y que tienen esa enfermedad. ¿Para las personas mayores de 50 años? No solo se los registran, con su carnet de identidad ellos vienen para verificar la edad que tienen. ¿En este centro de salud se está vacunando con normalidad? Sí. ¿Las vacunas hay? Sí, están las vacunas para esta población que hemos nombrado.